Ok, aunque digan que son saludables, hay bebidas embotelladas que no revelan todo lo que traen y podrían afectar su salud. Esa mañana la dietista Luisa Sabogal nos tiene los datos de lo que deberíamos de tener en cuenta antes de tomarnos una de estas. Muy buenos días. Buenos días. Sí, quisiera hablar específicamente por ese lado, empezar con el jugo de naranja. El jugo de naranja, siempre hemos escuchado que es muy importante porque tiene vitamina C. Y si lo va a tener, claro que no va a ser tan concentrada. El problema más grande es la cantidad de azúcar que contiene. Claro. Entonces yo coloqué la cucharita de aquí para demostrar más o menos cuánto vas a tomar en uno de los paquetes en que viene el jugo de naranja. Entonces serían más o menos unas 11 cucharaditas de azúcar extra. 11 cucharadas. Entonces mejor evite el vaso de jugo y más bien comase una naranja. Perfecto, porque también está la fibra y todos los antioxidantes van a estar fresquitos. Otra cosa es, me acuerdo también en las aguas frescas, entonces si van a hacerlo, no adicionen el azúcar. Solamente el batir el agüita con la fruta es suficiente. O sea, también muchas personas hacen, digamos, agua de sandía, ¿no? Entonces la sandía ya está, ya tiene bastante azúcar en sí misma, azúcar natural. Es decir, ok, pasamos al té. Ay, sí. Sí, entonces el té helado contiene más o menos unas 6 cucharaditas de azúcar. Y pues en sí siempre están muy felices desde que, o hablan mucho desde que tiene muchos antioxidantes porque es un té verde. Pero en sí, después de todo el proceso que pasa, los antioxidantes van a estar muy poquitos. Entonces no es que sean tan beneficiosos. Ok, y además está embotellado. Entonces ahí también estamos hablando de los problemas que existen con las botellas de plástico. Claro. Ok, ¿y este qué es? Esto sería una bebida para los deportistas, lo que dicen que es muy importante. Una bebida de estas tiene más o menos unas 9 cucharaditas de azúcar. Y para que tengan un entendimiento, la Asociación de América, de aquí, de Estados Unidos, de corazón, se aseguran de que uno no se pase de 10 cucharaditas al día. Entonces imagínate, solamente esto va a ser suficiente para que... Un vaso. Un vaso. Oh my gosh. Ok, so una vez más, ¿cuántas? 10. 10 cucharadas al día es lo que se debería consumir. Ok, y esas también las bebidas energizantes. Sí, las energizantes. Esas yo tengo que decir que tengan más precaución. ¿Por qué? Porque tiene demasiada cafeína, tiene demasiados, lo que yo diría, aditivos, y la cantidad de vitaminas que contiene es 200% más de lo normal. Entonces 100% de lo que queremos llegar, estamos hablando de 200, que puede ser muy peligroso. Y mira la cantidad de azúcar que contiene. Híjole, tiene aún más que todas las demás. 15, 15 cucharaditas. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene. Estamos hablando de esas bebidas energizantes, también bebidas para los deportistas, ¿no? Sí. Que suelen ser muy populares entre ellos. Y sabes, quiero darles una opción. Agua de coco pura sería una mejor idea. Ahí lo tienes. Ahí tienes la sal y el azúcar y es todo natural. Y te ayuda a hidratarle. Claro. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias.